Ya es martes, esto es lo que tenemos hoy en DPC. Muy buenos días, bienvenidos aquí a The Pizza y Corre. Pamela, ¿qué tal ayer? ¿El cumpleaños bien? Bien, muy contenta. ¿Seguimos con los festejos? Por supuesto, todo el año. Ah, todo, ah. Claro. Ella celebra el año de su cumpleaños. Exacto. Muy bien. Manolo ya tiene novia. Bienvenidos, comenzamos. Esta historia de verdad rompe el corazón en mil pedacitos. Es la historia de Braulio, que aquí se los presentamos. Un menor de 13 años que desapareció en 2016 en las inmediaciones del Metro Pantitlán y tras seis años de búsqueda, sus padres finalmente encontraron sus restos en una morgue de la Ciudad de México. Fíjense, el cuerpo pasó años sin ser identificado, ya que no fue reconocido como se debía por las autoridades, pues calcularon mal su edad y pensaron que tenía 20 años al momento de su muerte y así fue como lo asentaron y lo enviaron a una fosa común de adultos. Hace tres años, DPC platicó con los padres de Braulio Basilio Caballero, quien fue visto por última vez en la estación del Metro Pantitlán en la Ciudad de México en 2016. A cinco años, 11 meses de su desaparición, sus restos fueron entregados a sus padres. Creo que es obvio el reclamo, es obvio la mala actuación de las autoridades que tuvieron en sus manos la investigación del caso de mi hijo. Llegamos a estas alturas de tiempo porque precisamente no se buscó, aún no se hizo el trabajo de investigación debido, con debida diligencia y casualmente después de prácticamente cinco años, siete meses, nos dan a conocer que mi hijo había fallecido el mismo día que desapareció en un incidente vial. El 8 de abril de 2022, luego de una reunión con la titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, se informó a los padres de Braulio que fue atropellado por un auto en el último punto donde fue visto. Estaba Ernestina Godoy, ella se sienta y voltea a vernos y nos dice que lo lamenta mucho. Cuando dice lo lamenta mucho, pues me quedé así callada, ¿no? Y agarra y dice, ¿sabe qué? Pues encontramos a Braulio. Braulio fue localizado y nada más nos dijo, su hijo fue atropellado. Falleció ese mismo día, lo trasladaron al Hospital Valbuena. Les dijeron que su hijo falleció a las ocho de la noche de ese 28 de septiembre cuando él tenía 13 años. Nos hizo la notificación de que había una persona detenida, que hubo una persecución de un testigo que vio los hechos y lo fue persiguiendo y gracias a esa persona, pues esta persona ahorita está en el reclusorio norte. Aún nos explican cómo pasó tanto tiempo y las autoridades no lo encontraban. No se vio ningún alboroto en el lugar porque después de que arrollan a mi niño por la fuerza que llevaba el automóvil, mi niño queda atorado abajo del automóvil y lo arrastran prácticamente un kilómetro. Por algo en el lugar donde de su desaparición pues no hubo ningún indicio de que hubiera pasado algo porque al final de cuentas no quedó ahí el cuerpo de mi niño. Quedó sobre el río Churubusco y casi llegando a la avenida Zaragoza. Hasta el momento a los padres de Braulio no les dijeron cómo fue localizado su hijo. Pero así tal como una explicación que no se han dado bien, no. Nada más yo solamente lo que yo pedí que me dijeran cuánto tiempo estuvo en el CEMEFO. En el CEMEFO estuvo un mes hasta el 29 de octubre. Y el 29 de octubre lo trasladan a lo que es la fosa común del Panteón Civil Dolores. Exigen una investigación contra los responsables de la indagatoria. Pues que paguen los culpables, ¿no? Empezando desde los peritos forenses, desde el hospital. Porque hay culpables. Que no se laven las manos con decir que hay un inculpado y están en reclusorio. También se despidieron de Braulio, que hoy tendría 18 años. Pues diciéndole que aquí estuve presente todo este tiempo. Que nunca me rendí, que nunca tiré la toalla. ¿De dónde sacaba fuerzas? No lo sé. Pero yo siento que fue más el amor hacia él por encontrarlo con vida. Siempre estuvo ese granito, esa esperanza de encontrarlo con vida. Simplemente la vergüenza de haber tardado tanto tiempo en poder encontrar a mi hijo. Además prometen seguir la lucha por las personas desaparecidas. Como mensaje tendría que ser que seguimos buscándolos. Que no debemos de bajar los brazos porque a final de cuentas somos las familias quienes somos los buscadores. Que recordemos que son rostros y que los rostros nunca se olvidan. Y que por ellos tenemos que seguir adelante. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Un abrazo solidario a la familia de Braulio que nunca se rindieron. Y sí, ojalá estamos con ellos. Se haga justicia contra la ineptitud de las autoridades. Porque cuántos casos más así por desidia, por decidir que entonces es un mayor de edad y no un menor de edad que están buscando. Pueden pasar tantos años de angustia. Un fuerte abrazo. Yo pensaría de todas estas autoridades involucradas. Yo pensaría que son malos, que son perversos. Pero la explicación es que son incompetentes. Simplemente incompetentes. La defensa de uno de los sujetos que son enjuiciados por el feminicidio de Abril Pérez Zagón. Acusó que han existido inconsistencias durante el proceso que se persigue en su contra del cliente Rodolfo N. Quien confesó haber asesinado a la mujer de 49 años en noviembre del 2019. Una de las anomalías que la litigante señaló fue que la representación legal de Abril ha puesto en riesgo a los familiares de la víctima que van a rendir su declaración al dar a conocer las fechas y horas de las audiencias. No, pues qué indignados. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, descartó que frenen los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete. informó que la propuesta de realizar un tajo a cielo abierto fue aceptada por los familiares y confirmó que han acordado indemnizar y edificar un memorial en el socavón sinistrado. Llegamos a un acuerdo el día de hoy que se consolidó de una manera muy importante. Se va a realizar el tajo a cielo abierto. Empezaremos ya, cuanto antes. Va a ser lo mismo para todas, para las 10 familias. No tengo todavía la cantidad, pero es una indemnización muy seria y digno para estos hechos lamentables que hemos vivido. ¿Cuánto va la vida de una persona? La dignidad. En tanto, familiares de los 10 trabajadores mineros atrapados levantaron el campamento que instalaron tras el accidente. Estamos retirando por la noticia que supimos que dieron. Ya nada más hasta el sábado van a hacer misa y van a cerrar. La coordinadora de protección civil fue la que les, fue la que dijo que ya nada más hasta el sábado. Y se le preguntó si iban a dejar las bombas puestas. Dijo que sí, pero ya el sábado paraban porque iban a entrar a hacer. Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, falleció de un infarto horas después de participar en una marcha en Iguala. Los restos de su hijo fueron los primeros en ser identificados tras la localización de varios huesos en el basurero de Cocula. Y más de 2 mil personas, esto me llama muchísimo la atención, marcharon en Iguala, Guerrero, para exigir la liberación del exalcalde José Luis Abarca y de su esposa María de Los Ángeles Pineda, involucrados en el caso Ayotzinapa. A la protesta se integraron, esto me llama más la atención, algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes afirmaron que el matrimonio es inocente. Ya falta de tantas mentiras con todo respeto. José Luis Abarca no es el culpable. A5 maneja la clave secreta del presidente municipal. Y hay muchas claves que vamos a hacer porque hay policía municipal. Pero sobre engaños ya estamos cansados, pero sobre engaños, los demás no se preocupen. Queremos claridad y queremos justicia, castigo y verdad. La oficina en México del Acto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que la verdad histórica del caso Ayotzinapa, revelada por Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, resulta aún más insostenible. Tras analizar el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, el organismo señaló que México vive un momento crucial para esclarecer lo que ocurrió con los estudiantes y finalmente hacer justicia. El actor Eugenio Derbez sufrió un accidente con lesiones delicadas, por lo que tendrá que someterse a una intervención quirúrgica a través de un comunicado difundido en las redes sociales del comediante. Se detalló que la operación es complicada, pero que no compromete su salud. Tenemos la firma de Alessandra, su esposa. Así es, bueno, pues que se mejore. Eugenio Derbez y nos vamos de dos sopas. Con esto de que ayer se cebó el lanzamiento de la nave esta que iba a la Luna por un motor que falló, pues me acuerdo de estas teorías de conspiración. Hay gente que piensa, digo, muy respetable, que nunca llegamos a la Luna, que todo fue un choro, ¿no? Un montaje en un set de televisión. No me digas, Cris, que tú crees eso. No. ¿Eh? No ha vuelto a ir. No ha vuelto a ir, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Hay mucha gente que lo piensa. Bueno, pues es la pregunta de hoy en redes sociales. ¿Ustedes creen que la neta así pisamos la Luna? ¿O fue puro Nel, puro choro? ¡Órale, cuántos escépticos aquí! Las teorías de conspiración. De veras que hay muchísimas, muchísimas personas que dicen que no. Hay videos de que te dicen que la camarita y que el polvo y que no sé qué tanto, si la banderita. Bueno. Advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador que no habrá impunidad para los responsables del caso Ayotzinapa. Aclaró que las investigaciones no han sido cerradas y por ello continúa la búsqueda de los restos de los estudiantes. Agregó que las órdenes de captura contra autoridades civiles y militares se está tramitando. Se graduaron 280 cadetes del Colegio del Aire de la Fuerza Aérea Mexicana en Jalisco. Durante la entrega de diplomas se realizó una exhibición aérea y desfile militar. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, así como el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Realizaron bloqueos taxistas y vecinos de Ecatepec en las principales avenidas del municipio para denunciar presuntos abusos de la policía local. En la avenida central, los inconformes denunciaron que los oficiales detienen a comerciantes que utilizan las calles para realizar su trabajo. Incautaron agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y militares más de media tonelada de metanfetamina y 63.000 pastillas de fentanilo en Tijuana. Durante el operativo fueron detenidos dos sujetos originarios de Culiacán, Sinaloa. Encontraron paleontólogos portugueses y españoles los restos fósiles de un enorme dinosaurio en Portugal. Los trabajos de excavación se llevaron a cabo en un jardín de la ciudad de Pombal. El dueño de la propiedad notó fragmentos de huesos fosilizados y se puso en contacto con investigadores de la Universidad de Lisboa. En el sitio comenzaron a desenterrar las costillas de un saurópodo, uno de los animales terrestres más grandes que hayan existido. Vamos a una pausa y al regresar aseguran una toma clandestina de agua potable en Ecatepec, en el Estado de México. Continuamos. De pisa y corre, autoridades de la Ciudad de México presentaron un proyecto integral de abastecimiento de agua potable al Valle de México que tiene como principal fuente aprovechar la lluvia que cae en la cuenca. Este plan está proyectado hacia el 2030 con una inversión de más de 19 mil millones de pesos. Tenemos una sequía prolongada. El 2022 ha sido el quinto año más seco desde 1996, que es cuando tenemos importantes registros confiables. Las fugas, por supuesto, son un tema muy relevante. Hay números de todo tipo en los organismos operadores, 37, 40, 45, en fin. Reducir estas fugas debe ser un objetivo de todos nosotros. Por otra parte, por otra parte, policías de Ecatepec, Estado de México, aseguraron una toma clandestina de agua potable y detuvieron a un sujeto de 31 años, quien sustraía el líquido de un predio de la colonia Vistahermosa. El hombre fue sorprendido cuando estaba extrayendo el agua con una manguera para depositarla en una pipa de servicio particular. El detenido será acusado de los delitos contra el servicio público y distribución de agua. Sobre la crisis por la falta de agua en Nuevo León, el gobernador de la entidad, Samuel García, aseguró que lo más duro ya pasó. Bueno. Y ahora sí, como sé que lo vamos a resolver y que saldremos adelante, es que les pido que esto no quede como un capítulo, como una anécdota en la historia de Nuevo León. Fue y es sin duda la peor crisis que ha vivido el Estado. Pero saldremos de ella. Y ahora sigue con un cambio de chip. Mueve mucho las manos, ¿verdad él? Más que yo, cuando doy notas, luego así pego y hago así de la taza y demás. Mueve mucho las manos. Que por cierto, van a ser papás. Muchas felicidades. Sí, felicidades. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y 118 grandes felinos que fueron rescatados de la fundación Black Jaguar White Tiger, propiedad de Eduardo Serio, han sido reubicados en zoológicos y criaderos para recibir una adecuada alimentación, cuidado y atención médica. Pero hasta ahora quedan 59 tigres y leones en este prédio de la Jusco que buscan un hogar. ¿Qué onda chicos? ¿Alguien se los quiere llevar? ¿No? Si tienen un puma por ahí. Yo le doy este, le doy así. Y en la mañanera, a ver una sonrisita. ¿Vamos? ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Así? ¿Cómo se transmite el COVID? Él habló sobre los casos de COVID en México. Venga, vamos a ver qué dijo. Las siete semanas que la hospitalización va en franca reducción, la ocupación de camas destinadas al tratamiento de COVID en su carácter de camas generales es sólo del 5 por ciento y 3 por ciento las que son dedicadas a las pacientes y los pacientes críticamente enfermos. Y por su parte, las defunciones son también ya están en lo mínimo. Estamos acercándonos a tener ya sólo un dígito en el promedio de defunciones diarias. Además, informó que en noviembre arrancará vacunación contra el virus de papiloma humano en niños de quinto y sexto de primaria. Pero las compañías farmacéuticas que producen la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es un virus que infecta crónicamente el aparato reproductivo y se ha asociado con el cáncer cervical, el cáncer cérvico-uterino en las mujeres y otros cánceres en mujeres y hombres. Y esta vacuna dejó de producirse en cantidad suficiente en el mercado mundial porque a finales del sexenio pasado las dos compañías que lo fabricaban establecieron un acuerdo comercial o una repartición del mercado y entonces ya sólo una compañía produce esta vacuna. Esto disminuyó el abastecimiento mundial de la vacuna, pero ya se ha logrado recuperar la producción suficiente para lograr tener esta vacuna. Las niñas en México están programadas para recibir esta vacuna entre los nueve y los diez años y esto más o menos equivale en años escolares, entre el cuarto y el quinto año de primaria. Pero como ya no ocurrió esa vacunación, ahora hay que recuperar la cobertura justamente en esa corte, en ese grupo de niñas. Llevábamos dos años sin esa vacuna por lo menos y esto es bien importante. Si ustedes tienen la posibilidad de vacunar también a sus hijos, niños, también los pueden vacunar y también les sirve. El virus del papiloma humano es la principal causa del cáncer de útero. Es por eso que tener esta vacuna de verdad es un tema de vida o muerte, es importante. Y hablando de chamacones, de niños, entre el caos y las risas, se regresó a clases. Aquí tenemos una nota al respecto. Y ahorita ya teníamos ganas que ya entraran en forma y tiempo, porque ya fueron tres de dos años de la pandemia y ahorita ya a los niños les hace falta tener algo regular y algo constante. No todos los alumnos regresaron a clases este lunes. En Fresnillo y Valparaíso, Zacatecas, los hechos de violencia del fin de semana impidieron que los alumnos de escuelas públicas desde el nivel preescolar hasta telesecundaria de la región 13 retornaran a las aulas. Porque el informe que tengo hasta esta mañana es que prácticamente en educación fácil, agroescolar, secundaria, tenemos el 100% de regreso a clases hasta ahorita. Solamente en la educación superior los únicos que decidieron son la universidad y el orden. En Veracruz, padres de familia de la Escuela Técnica Industrial Número 8 de Pajapan tomaron el Palacio Municipal para exigir la contratación de nueve maestros, ya que desde hace siete años no cuentan con ellos, por lo que más de 450 alumnos no pudieron iniciar clases. Algunas veces en la escuela nada más nos tocaban dos o tres maestros por día y teníamos casi todas las horas libres, entonces pues sí afectaba mucho porque no dimos el 100%. En Aguascalientes, en la Escuela Primaria Melchor Ocampo, también exigen un maestro de planta para cuarto grado y otro de inglés. La realidad es que ya tienen más de dos años con la situación, la maestra ha estado enferma y se le ha estado pues haciendo continuos sus incapacidades. En el Estado de México sí hubo regreso a las aulas donde se aplicaron los protocolos de sanidad, pero aún hay padres de familia que son renuentes a las clases presenciales por la pandemia. Ahorita iniciamos con un 80% en todas las escuelas. El otro 20% todavía está dudoso, pero ya no tenemos clases en línea para ninguna de nuestras escuelas. Todas estamos de manera presencial. Los padres de familia manifestaron que lo difícil no fue regresar presencialmente, sino lo caro de los útiles escolares. Sí, totalmente, todo, 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 todo estuvo más caro. Pues yo soy viuda y tengo que doble esfuerzo hacer, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Todo sea porque ella estudie y porque su papá siempre le dijo que lo principal era que estudie y que la única herencia que le podía dejar era el estudio, entonces hay que echarle ganas. En Oaxaca, tras dos años de pandemia, la deserción fue notoria. Empezaron bien, después dejaron de mandar tareas, conectarse y dejaron de estar en la lista. ¿Cuántos se inició? 16 y pues ahorita ya somos, no digamos pocos, pero ya somos menos. En Jalisco, las clases iniciaron como se esperaba, pero la preocupación de los padres es el retraso educativo producto de la emergencia sanitaria. Se regularizan ahora si ya vienen clases, porque los niños, francamente, sí tuvieron un atraso académico. Sí se sintió con lo de la pandemia y todo, y la esperanza de que ya se regularicen, se estabilicen, así ya vienen todo completos. En Tijuana, Baja California, el regreso a clases fue difícil para los hijos de migrantes. Tenemos determinados extranjeros por su origen de nacimiento, alrededor de 31 niños focalizados. Tenemos niños haitianos, chilenos, varios sudamericanos y demás, chinos también. Sin embargo, muchas de esas familias que vienen de un contexto también fuera de nuestro país, los niños ya han nacido aquí, entonces ellos no están de una forma u otra definidos como extranjeros porque son mexicanos. Sin embargo, su cultura obviamente es una cultura extranjera. De Pisa y Corre, con información de corresponsales y Karina Muñoz. Qué elegante ese niño, el final. Elegantísimo, qué bonito uniforme. Vamos a las calles de la Ciudad de México con José Antonio García. Nos tiene información importante, me pido Pepe Toño, ¿dónde andas? Buenos días. Hola, Poncho Pamela, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Bueno, pues ahora nos hemos desplazado al norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Estamos en la Colonia San Juan de Aragón, exactamente en las calles 606 y 651, donde, bueno, pues atendemos esta denuncia ciudadana en la que nos reportan estas obras inconclusas que han generado estos tremendos baches. Al parecer, bueno, pues se produjo tubería de agua y, bueno, pues dejaron así el trabajo. Nos dicen ya más de seis meses, desde el semestre pasado, que, bueno, pues se hicieron estos trabajos y, pues, quedaron así. Únicamente les pusieron tierra, no las cubrieron con asfalto y esto, bueno, pues genera muchos problemas en este lugar, principalmente, bueno, para los alumnos que vienen aquí a la vocacional número 17. Y, bueno, pues esto también genera inseguridad, porque, como dicen las personas que realizaron la denuncia, que, bueno, pues se genera tránsito vehicular y esto lo aprovechan, pues, algunos malandros para asaltar aquí en este lugar. También, bueno, pues situaciones de insalubridad, porque, bueno, pues se generan encharcamientos, se genera lodo, se genera tierra y esto, bueno, es lo que están respirando los alumnos de esta vocacional. Así es que, bueno, pues interminable la fila, interminable este bache, como podemos observar, que, bueno, pues se han colocado trapitambos, se han colocado placas metálicas y, bueno, pues no se ha podido, pues aquí reconstruir estas obras, no se ha terminado de poner el asfalto, son los problemas que se generan aquí en la zona de San Juan de Aragón. Por lo pronto, la información que les tenemos, muy buen día. Gracias, gracias. Parecía película de acción nosotros. ¡Ay, ese coche le va a dar ahí! Le hace decirle a un ladito, ¿ah? Bueno, muy bien. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Échale, Pamelilla! ¡Qué buena actitud! Oigan, a ver, pongan atención, yo sé que esto suena como a clase de secundaria, pero esto les importa, ¿eh? Les importa a ustedes. El 5 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia se definirá sobre el asunto de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es? Bueno, que si te acusan de un delito, antes de que puedas siquiera defenderte o puedan probar si eres culpable, tú te vas al tambo. Supongamos que tu proceso dura, ¿qué? Siete años. Y después de esos siete años se dan cuenta que eres inocente. ¡Ay, usted disculpe! Ya pasó siete años en prisión, pero ahora está en libertad. Ahora, ¿esto quiere decir que si quitan la prisión preventiva oficiosa y detienen, por ejemplo, a un feminicida en flagrancia, ¿lo tienen que dejar en libertad para llevar su proceso? No. Los jueces tienen muchos elementos para definir si la persona detenida debe llevar el proceso en prisión, ya sea por su peligrosidad, la posibilidad de que se escape o que pueda cometer otro delito. O, por ejemplo, quizá la persona acusada de traer un arma es alguien que nunca antes había cometido un delito. Entonces podría llevar su proceso, no sé, desde su casa o usar un brazalete electrónico. En fin, hay muchos otros mecanismos. Pero, ¿por qué resulta atractivo hablar de meter a la gente a la cárcel aun cuando no sabemos si son culpables? Por la impunidad. En México, más del 90% de los delitos quedan en la impunidad. Así que pensar que si alguien es detenido y lo pueden dejar en libertad, pues claro que nos revuelve el estómago a todos. Pero, ¿qué tal que pensamos que más o menos el 40% de las personas que están en prisión hoy no han recibido una sentencia? O sea, no se sabe si son culpables. Pero ya llevan años en el bote pagando una pena por un delito que todavía no sabemos si cometieron o no. Y también viene al caso hablar del tema de Florán Cacés. Ella publicó en redes sociales que había recibido mensajes muy lindos después de que se dio a conocer su historia a través de un documental. Y no faltaron quienes se le fueron encima causándola de secuestradora. A ver, fíjense. En menos de un minuto les explico lo que pasó y de qué es esta maraña. A Florán la detuvieron y en el proceso le violaron. Vayan ustedes a saber cuántos derechos. Entre ellos, por ejemplo, avisar a la embajada de su país que la tenían detenida. Cuando te detienen y violan el dichoso debido proceso, ya es prácticamente imposible saber si eres culpable o no del delito que te acusan. Es casi, casi, casi como si se hubieran orinado, perdón por la expresión, en las pruebas. Por eso, aunque la liberación de Cacés no fue porque ella fuera inocente, fue por violaciones al debido proceso. Su liberación tampoco quiere decir que fuera culpable. Simplemente que los encargados de la detención hicieron tal cochinero que saberlo ahora con certeza resulta casi imposible. Hablar de estos términos jurídicos que suenan a medicamento para la garganta, así, llévese un debido proceso y tómele con dos cápsulas de prisión preventiva oficiosa, no es hablar de Florán ni de los grandes capos del narcotráfico. Es hablar también del chavo al que le van a sembrar un arma o de la persona a la que detuvieron con droga o quien tuvo la mala suerte de cruzarse en el momento en el que las autoridades necesitaban subir los números de detenidos para presumir buenos resultados, de personas que no tienen lana para pagar abogados privados y carísimos, de cárceles sobrepobladas y que se convierten en verdaderas escuelas de delincuentes. ¿Queremos todos y todas un México con menos delitos? Sí. La pregunta es, ¿se logra encarcelando a más gente aún cuando puedan ser inocentes? Esa es la cuestión. En Australia, un granjero caminaba con sus ovejas cuando se topó con un extraño objeto que cayó del cielo. De acuerdo con expertos de la NASA, el objeto de 2.7 metros de altura pertenece a los restos de la nave Dragon de SpaceX. advirtió que no se debe manipular ni acercarse a la pieza y se tiene que avisar a las autoridades al encontrarla. Digo por si les cae algo así del cielo. Oigan, y desde el inicio del 2022 la inflación no ha dado tregua en México y en el mundo cada vez está más complicado surtir la canasta básica, los combustibles, los útiles, los uniformes. Y para ayudarnos a encontrar los mejores precios, aquí está el defensor del consumidor, el procurador, federal, el consumidor, todo una estrella de rock. Ricardo Sheffield, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pamela Poncho. Bienvenido, eh. Oye, a ver, en este regreso a clases, que es indispensable que sepan padres y madres de familias sobre sus derechos como consumidores, porque también lo somos. Mira, yo creo que el primero es que sepamos que tenemos el derecho a reutilizar lo que todavía es útil. Ahora sí que valga la redundancia. Los útiles, todavía útiles, tú puedes reutilizar, no que la escuela te diga, no, no, aquí a fuerza los colores todos nuevecitos. Sí, eso no. Ustedes pueden reutilizar lo que todavía es útil y eso incluye los uniformes, el calzado, porque no necesariamente al término del ciclo escolar se terminó la vida útil del producto. A veces le acabas de comprar a tu hija o a tu hijo los zapatos. Oye, se los compré un mes antes de salir, todavía le quedan, se los voy a tener que comprar en dos o tres meses más que ya creció, pero no en este momento. Entonces, tú puedes reutilizar todo lo que sea útil, primero. Segundo, no te pueden obligar a comprar cierta marca, porque cuando yo estaba chavillo te ponían una pluma wherever o big, unos colores de los siete enanitos y si no era de ese, entonces ya no te lo recibían. Va a venir el defensor del área comercial, procurador. Ya una de esas marcas ya no está en el mercado. Entonces, tú tienes el derecho a escoger libremente el producto y no te pueden obligar a comprar en cierto sitio, luego quieren que le compres a la misma escuela o que compres en la escuela, en la tiendita de la hermana de la directora. En la misma escuela. Mucho en la escuela privada es mucho en la misma escuela. Tú eres libre de comprar donde te convenga comprar, las marcas que te convengan comprar y reutilizar lo que todavía sea útil. Eso es el punto de partida, porque con eso te puedes organizar. Y luego, haz un análisis de lo que sí ocupas comprar y dónde lo ocupas comprar, revisando los estudios que hacemos en la Profeco año con año para que sepas cuáles marcas tienen mayor calidad y mejor relación o mejor costo-beneficio, mejor relación entre el precio y la calidad. Es que hay una cantidad de preguntas, yo como papá no terminaríamos, pero a ver, por ejemplo, el transporte público, ¿qué pasa con el transporte público? Aunque no lo utilices, ¿te lo pueden cobrar sí o sí? El transporte escolar. Ajá. El transporte escolar, el público sí te lo van a cobrar. No, el transporte escolar, quise decir, perdón. El escolar es un servicio adicional al de la escuela. Si tú no lo necesitas, no te lo pueden cobrar. Oye, pero cobran, ojo, luego, si no lo necesitas porque vives cerca de la escuela y te puedes ir caminando, te cobran una cuota ecológica. Eso no se puede, no, te lo prometo. No, mira, se pasan de ingeniosos, por no decir que se pasan de rosca. Ajá. Muchos colegios. Ajá. Y ustedes tienen como papás, cualquiera de ustedes, el derecho a presentar una queja formal en Profeco y lo pueden hacer por teléfono. Bueno, ya no hay de estos, pero el mismo número de cuando este salía con el anuncio de la manita, el mismísimo, 5555-688722. Ese es el número del consumidor. Pueden presentar su denuncia o su queja y nosotros vamos y visitamos al colegio que está incumpliendo con la ley porque ese tipo de situaciones son más bien fechorías. a musos. Son ustedes al final un consumidor, es un servicio privado de educación. Ahora hay personas que deciden no denunciar porque te dan en la escuela de tus hijos, te da miedo que le agarren contra el chamaco porque la mamá ya fue y denunció. ¿Y lo van a reprobar? ¿Puede mantenerse anónima la denuncia? Se puede mantener anónima la denuncia. En ese momento es denuncia y no queja. Para que sea queja hay que especificar por qué eres el consumidor, qué es lo que estás consumiendo de ese proveedor. Pero una denuncia es anónima y la pueden presentar. Nomás nos facilitan los datos para que nosotros podamos ubicar el problema. Muchas veces hemos orientado a consumidoras o a consumidores que creen que están siendo abusados y no es verdad. O sea, en verdad... Te orientan vía telefónica. Y entonces te oriento y muchas terminan en la orientación. Ah, yo no sabía eso. Ah, ok. Y ya. Pero otras veces dicen, sí quiero formalizar pero una denuncia porque no quiero que se sepa que soy yo. En los colegios es muy común porque... Imagínate. Es como demasiado personalizado el servicio. Claro. Vamos a decir así. Sí, sí, sí. Yo con el dentista tampoco quisiera muchos problemas. Ni con el médico. A ver, abra la boquita a ver cómo le va. Bueno, curador, pues muchas gracias. Gracias por esta entrevista, por esta información y que la gente sepa que se puede poner en cuenta. Pero a ver, tenemos más. Muy buenos días. Queremos invitarlo a que se quede con nosotros a participar en nuestro legendario Champupón y que se enfrente en un mano a mano con Pamela y Ponchito. Y al que pierda le hacemos preguntas comprometedoras. Venga. ¿Entra? Venga. Venga. Gracias. Andale, nada más. Entonces vamos a continuar contigo. No rajamos, Poncho. Muchas gracias. Qué padre que estés con nosotros. Y va a hacer una pausa pero al regresar desaparece una madre en el Estado de México. Familiares y amigos protestan para exigir su localización. Regresamos. Estamos en The Pisa y Corre. Continuamos The Pisa y Corre y les pedimos su ayuda para este caso. Rocio Castillo, madre de una menor de 13 años, salió a trabajar a una cocina económica y no volvió a casa. Sus familiares y sus amigos bloquearon el circuito exterior mexiquense para exigir su localización. Ella se fue a trabajar en la mañana, se fue como a las ocho y media, eso es lo que ella hace siempre y se fue y yo le dije, le encargué mi comida, la estuve esperando y no llegaba, y no llegaba. Ya iban a ser las, ya eran las tres y media y yo le hablé pero ya nadie me contestaba, su celular desde las dos ya estaba apagado. La desesperación de no saber nada de Rocio Castillo Escamilla, reportada como desaparecida desde el pasado 23 de agosto, hizo que familiares y amigos bloquearan el circuito exterior mexiquense en dirección hacia Ixtapaluca por espacio de cuatro horas a la altura del municipio de Chimalhuacán. Recuerdan que el día que desapareció Rocio, madre de un menor de 13 años, dijo que iría a comprar unas cosas para su negocio y ya no regresó. Ella salió de su local a comprar sus cosas para su negocio, alrededor de la una a las dos de la tarde ella salió, se dirigió al mercado 15 de agosto, hay un mercado cerquita ahí, entonces ella salió y pues ya no, ya no volvió a regresar. A las dos horas que no regresó ella, enseguida mi hermano comenzó la búsqueda y a levantar el acta. Aseguran que Rocio no tenía motivos para abandonar su hogar y a su hijo, pues incluso buscaba superarse para ser un ejemplo para el menor. Pues ella trabajaba en su cocina, todos los días iba para allá y ella estaba estudiando la prepa, pero eso es todo lo único que le puedo decir, que estaba estudiando y que quería terminarla pues para salir adelante. la familia afirma que han solicitado apoyo a las autoridades municipales para tener acceso a los videos de las cámaras de seguridad que hay en los alrededores y poder determinar qué sucedió pero no han tenido respuesta. Yo lo único que le pido es que ella pues si nos está viendo pues que nos hable o los que la tengan pues que se compadezcan y pues la suelten que nos hable. Te pise y corre con información de Ángeles Velasco. Pues ya estamos aquí con el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffes bienvenido al Chepupong es legendario aquí da un buen servicio a Chepiota de hacer unas preguntas comprometedoras te vamos a hacer una verificación ¿Quién empieza? El mejor señor Procurador yo estuve viendo unos videos de las mañas de Poncho a ver si me salen ¡Ay no! Esto es una pregunta ¿no? No, no, no A ver tu primero faltaba más ¡Eso no! Vamos a la primera pregunta Ya tiene mucha práctica Ya, ya, ya ya están calados A ver ¿Cuál de las siguientes situaciones de la infancia de Ricardo Sheffes lo marcaron para que se convirtiera en el Procurador Federal del Consumidor? Opción 1 ¿Cuándo de pequeño no recibió el servicio que esperaba por parte de los Reyes Magos al traerle ropa en lugar de juguetes? Opción 2 ¿Cuándo su mamá le dio aceite de hígado de bacalao y le dijo que sabía rico? Esa madre nunca me la dieron por fortuna Era publicidad engañosa ¿no? Sí, sí No O la opción 3 ¿Cuándo en la tiendita de la esquina lo chamaqueaban y le daban de cambio con chicles motita? La 1 porque la 2 hasta me revolvió el estómago Nunca me obligaron a comer vísceras Muy bien Muy bien A ver ¿Pues va? ¿Vas? A ver A ver A ver Vamos a contar Pamela Primera vez Primera vez Se quedó aquí es increíble ¿Están listas? ¿En qué momento de tu vida de mamá te ha parecido pertinente llamar a la Profeco para levantar una queja? Opción 1 Un día que compraste unas chanclas y por más que quisiste intimidar a tus bendiciones no te hicieron caso dijiste no, estas me salieron malas No pusieron una chancla Opción 2 ¿Algún día de la madre que tú tuviste que cocinar? Ok Opción 3 ¿Cuándo te enteraste que serías mamá pero no te enseñaron letras chiquitas de hasta abajo que decían incluye desvelones preocupaciones y que tus hijos inevitablemente pues se apenen de ti Sin duda la 3 verían sin instructivos Si procede la queja o no Si yo tengo 3 quejas Tengo 3 quejas en casa A ver A ver ¿Puedo? Sí Venga Ah, que hará No, ese ya es que no A propósito Este es a propósito de regreso a clases y con el fin de orientar a los estudiantes Claro Sé que seré procurador de consumidor cuando Opción 1 Me quejo de las tortas de aire que venden en la cooperativa con media rebanada de jamón y una rajita de chile Opción 2 ¿Soy tan exigente con los maestros que les reclamo que el 5.6 no sube a 6? La opción 3 Verifico que sí me den litros de litro cuando voy con mis compañeros al licuachelas El 3 Tiene que ser el 3 Eso ¿Vale más que el camoncito? El camoncito es paréntesis Eso no importa tanto Los litros al litro A ver una vez A ver, venga ¡Ah! ¡Mirá! A ver, Panchito Vamos avanzando Mira, qué progreso A ver, esto es personal Para mí En la escala de canciones de rock en español de los 80s y 90s ¿Cómo calificas tu peor borrachera? Opción A Como Caifanes al otro día decías Mátenme porque me muero Ok, sí, sí Opción B Al estilo Miguel Mateos terminabas platicando con tu sombra en la pared Oh, la opción C Como solo a Estéreo le decías Despiértenme cuando pase el temblor Ya sabes La cama loca La del temblor La del temblor O todas las anteriores La del temblor Porque hiciste Ese fue nuestro champupón Oye, Miquel Muchas gracias por la visita Gracias Oye, si yo pago mi boleto para ver a Puma si no ganas y no ganas no puedo hacer nada No, no, no Si no habría así de gente Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver cómo va de dos sopas ¿Crees que el hombre en verdad pizó la luna? ¿Tú qué crees, Ricardo? ¿Que sí o que no? ¿Sí llegamos a la luna o no? Sí, claro Porque hay muchos que dicen que no Mira, el 47% dice que fue un montaje Está reñido Está reñido Y mucha gente sostiene Esos creen que vive Juan Gabriel Pedro Infante Pedro Infante Exactamente Gracias Bueno, sigan participando con nosotros Muchísimas gracias